Ya. Mi nombre es Jennifer Cuba Vargas, soy del Trópico. ¿Cómo te encuentras para esta convocatoria? Me encuentro muy bien, esperaba ser seleccionada para la selección boliviana Sub-17. ¿Cuál es tu expectativa para el sudamericano Sub-17? Mi expectativa es traer buenos resultados y personalmente dejar todo de mí a la cancha. ¿Qué le dirías a la hinchada de Bolivia? Pues que nos sigan apoyando, que siga teniendo fe en nosotras, que el fútbol femenil va a seguir avanzando aquí en Bolivia.